¡Campuska! ¡Campuska! Hola Nicolás Nicolás, hola Hola Camus Ya sé que me seguí rechazando No se puede ni llamarte ni tocar a tu puerta Pero... ya está, ya he pasado Bendigo mi pasado para crecer como persona Y espero haber aprendido algo de todo esto No más momentos No más dolor Pero... Lo que me volvió Lo que fue de tu finel Nicolás ¡Ay! Esa culpa tan preocupada fue lo que me volvió psicótica ¡Tú te di mi alma Nicolás! ¡Te di mi alma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Me he salido a los psicólogos ¡Al psicólogos! ¡Al psicólogos! ¡Ahora ya no más! ¡Ahora ya no más! ¡Por siempre tuya! ¡Ahora ya no más! ¡Ada! No, Nicolás No, Nicolás ¡La de tu culpa! ¡Ahora ya no más! ¡Ahora ya no más! ¡Ahora ya no más! ¡Ahora ya no más! ¡Ahora ya no! No creas que me voy a volver loca, como le hice antes. No, ya está. Ya está, ya es pasado, ya. ¿Qué te pasa, Nicolás? ¿Qué te pasa? ¡Está fúbico, Nicolás! Te digo, a mí me mueven siempre, ¿ves? Pero, ¿sabés una cosa? Tus pensamientos del superhombre que todo lo puede y gana para caer. Y vas a darte cuenta que sos un simple hombre. Un simple hombre inmortal, Nicolás. Y tu karma se va a llenar con la actividad. Podrás decir que soy una enfermita, sí. ¿Y qué? Pero, ¿sabés una cosa? Me da pena. Pero, Nicolás, me da tu incapacidad de querer. Me da gente. Me da psicofísica. Y, aunque uno cree, sin todo ese tipo de tratas alternativas. Me alineó todos los filtros en el gel. Me da miedo También me da miedo. Y me da miedo. Como me llenar conmigo, acá nos toca pa bichar. Ay! A tu me voy a dejar las malditas pastillas antidepresivas. Y seguirme vida normalmente. Estoy en una etapa donde... Ay, no tengo ningún sentimiento maligno hacia vos en particular. Adoro todo lo que me rodea y agradezco la vida de haberte conocido. Porque, aunque hayamos fracasado como pareja, fue la etapa. Existió. 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 Te juro que me daba de verte por verte, patético como me seguí, ¿no? Fui tan boba que me daba la fuerza. ¡Ay, pobre Geno! Yo nunca hice buenos sentimientos, no. No, no. Yo no hice para la gente decir esa voz. Porque él nunca me gustó. Mil veces tanto de pedirle disculpas. Pero como él está libre, ¿verdad? Le chupa un huevo, no sé o no. Y tu mamá... A ella también la sufrió bastante. ¿Cómo anda ese problemita de la piel que tenía? ¿Nicoló? ¿Y tu papá? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Me gustan los chicos de la familia. ¿Nicolás? ¿Nico, estás ahí, Nico? ¿Nico, estás ahí? ¿Nico... ¿ben aquí? ¿Nico? ¿Nico... Ay, ay, 혼á... ¡Ay, Nicolá... ¡Ay, Nicolá! ¡Nico... No puedo bailar, bonito.